Este sábado 28 de mayo, Asofutsal Pérez Celedón realizará un partido de fogueo en el gimnasio de Sagrada Familia contra un equipo de Parrita, un partido de preparación de cara al debut en la Liga Premier 2022, que será una semana después. Ha sido una temporada fuerte, hemos puesto bastante físico, táctica, hemos intentado penetrarnos, buscar la familiaridad, todos juntos, todos los compañeros juntos, descansar una familia, pero también un equipo para poder llegar a competir con más salida que podamos. Jefferson Solís es uno de los nuevos integrantes del conjunto del Valle del General y sabe el reto de competir al más alto nivel dentro de la Liga Premier. No está menos que se esté llegando un equipo de Premier, cuesta asimilar lo que la responsabilidad, fuerza, compromiso implica, pero se toma la situación y se le da frente para poder aportar y hacer lo mejor al equipo. Asofutsal tiene varias semanas de trabajo acumulado, por lo que los partidos de fogueo son aprovechados para poner en práctica lo que quiere el entrenador. Estamos terminando lo más fuerte, bastante unidos, con un grupo que se va incorporando nueva gente, nuevos talentos, nuevas capacidades, que se pueden aprovechar mucho, vienen cosas grandes, somos un equipo que está unido, a pesar de lo que sea no vamos a bajar los brazos y vamos de frente, vamos de frente a lo que venga. Asofutsal PZ debuta contra Orotina.